Oh, 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 oh. Oh, interesting. It's making a maki. Oh, oh. ¡Desonara al maki! ¡El maki no se pone cerebro! Y también tiene azúcar, vinagre. En algunos casos, le echan mirin. ¿Qué? Entonces, cuando prepares tu sushi, no te agarres y mezcles con arroz costeño a pesar de recontraquir. No es sushi. Es sushi. Sushi. ¿Estás? ¿Mexican Adventures? Oh. Deshonor, deshonor, allí no se come, metas esos paros por donde hace caca, gil En Japón hay una sola nacionalidad, la japonesa En Asia hay varias nacionalidades como japonesa, china, Vietnam, Tailandia ¿Cómo que nacionalidades? Habla bien, gil El día de hoy vamos a hablar con alguien que ha popularizado una palabra nueva en el término popular peruano para millennials, centenials y todo Es increíble lo que ha hecho el bicho, que se llama Javier, de hecho Diego acabo de enterar que se llama Javier, chicos Y básicamente hizo popular la palabra deshonor, así que hoy vamos a conocer la historia detrás del deshonor Que ahorita está posicionado, ¿no Juan Pablo? O sea, lo hemos dicho, no es el ga, efe y deshonor, brodera Ahí lo tienes, hermano Juan Pablo, ¿tú has comido deshonor o no? ¿Te gusta el deshonor? He comido deshonor, sí, pero yo rescato bastante esta entrevista Que es un creador de contenido que la tenía clara y eso me gustó bastante Así que, chévere Sí, curioso, ¿verdad? Era todo un plan Sí, sí, nada de casualidad, nada de esto fue un error Hoy día hablamos con Javier el bicho Rueda intro Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Nos Dicen Gameers, el podcast de NDG ¿Cómo están? Buena semana Esta vez no nos hemos atrasado, muchachones, estamos aquí La semana pasada corrió un par de días porque no coordinamos bien, pero tranquilos que aquí estamos ¿Cómo estás, Juan Pablo? Todo bien, dijimos que íbamos a hacer esto, pero todo bien ¿Qué cosa? Disculparnos porque demoró un día ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal tu día? Ah, bueno, no, perdón, Juan Pablo Nuestros acuerdos a veces son como soporíferos, ¿no? La memoria del pelado soporíferos Tienes razón, de hecho hoy día he tenido un día yendo de emociones fuertes La verdad, te juro que necesito así Va a ser bonito ahorita porque voy a relajar todo eso que he acumulado durante el día de trabajo Sí, ok, entonces no te preguntaré cómo estás Este, ¿no? Este, bueno, ¿y qué le digo a Antonio entonces, Juan Pablo? Tampoco, olvídate Tampoco me olvido, ok, me olvido y nos concentramos hoy día porque regresamos a tener entrevistas Y esta semana tenemos a alguien que se ha hecho muy, muy viral, diría ya hace algunos meses en el internet Y estoy seguro ya mucha gente lo ubica Este, y lo voy a presentar El excomunicador de profesión es Nikkei, es peruano-japonés Empezó en 2019 su canal de YouTube 2009, perdón, ¿qué dije? 2019, ¿no? Sí, sí, sí Este, con su canal de Bicholibros Pero terminó cambiando el canal a El Bicho simplemente para cubrir, digamos, un espectro más grande, ¿no? Empezó a cubrir más temas de cultura japonesa Se mandó a TikTok llegando a conseguir la suma de 671.000 seguidores, joder Con ustedes, Javier El Bicho Goya ¿Cómo estás, Javier? Hola, gente Eh, solamente me has, me has toqué hoy en ya, pero solo hay un error nada más El canal, el canal se lo inicié en el 2014 ¿Ah, sí? Porque esa info la saqué de una entrevista que te hicieron, creo que es un portal peruano No, no, es que un canal fue en el 2009, pero luego abrí el que tengo ahora Ya, ok Ah, vale, no lo cambiaste, sino que creaste otro Me creé otro, ajá Ah, ya, o sea, El Bicho Libro sigue vivo Claro, solo le cambié de nombre, nada más Ah, interesante, interesante Ok, ¿cómo estás, Javier? Bien, muy bien A ver si puedo preguntarle cómo estás, ¿no? Sí, sí, sí A él sí, por supuesto Ah, ya, ok Solo que siento que me estoy viendo al espejo, nada más, pero en HD Se te iba a decir, es la primera que tenemos dos pelados Es el primer programa con dos pelados, bro Yo me acabo de rapar, o sea, que fácil estoy un poco dentro del espejo Voy a tener que hacer algo, yo ¿Qué hago? Se da bienvenido al club, eh Juan Pablo, yo ya te he dicho que en tus streaming pongas el reto, bro, para raparte Te aseguro, mínimo 100.000 estrellitas, bro Ya está, ya Mínimo No, Jota está yendo por el looker en Jägger ahorita Sí, no Faltan los abdominales Faltan los abdominales, no más Sí Este, ¿qué tal este bicho? He estado yo también estoqueándote un poco ahí en las redes Y justo como mencionamos un poquito Y justo quería abrir el tema con eso Que empezaste con todo esto de reseñas de libros, ¿no? Ajá O sea, bien, 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 bien cultural Bueno, sí, sí tu cultural, creo yo Hasta cierto punto, tu contenido ahorita Obviamente ahora es mucho más cómico Se va más por la comedia, creo yo Pero empezaste por libros Incluso por ahí vi un cover de Daladín Que estuvo interesante Pero Bueno, estuvo chévere O sea, una vez que pasas el cringe Ya se vuelve chévere Pero Tienes que abrazar el cringe, ¿no? Embrace it nomás Uno que me sorprende que no lo hayas borrado Pero Me gustaría preguntarte eso Estaba pensando en borrarlo No, no, no Todo vale, todo vale Justo quería preguntarte Este ¿Cómo ¿Cómo inició esto, no? O sea ¿Cómo empezaste O cómo se te ocurrió la idea de hacer un canal de YouTube? ¿Por qué libros? ¿Por qué dejaste los libros? Etcé, etc Ala, Juan Pablo Bueno, ya vamos Quiero saber la historia Ya, la carnicita Lo que pasa es que yo Yo tenía en el año 2009 un canal ¿Ya? Y bueno, luego por tema de tiempo Y un montón de cosas lo dejé Pero dentro de ese canal Ya había producido algunas resinas literarias Pero a mi manera Usando un montón de efectos Y dejaba como que un poco de lado los libros Y de repente estoy navegando Y encuentro un grupo de chibolos hablando de libros Entonces yo dije Oye, eso yo lo hacía en el año 2009 O sea, lo pude haber continuado ¿Me entiendes? Entonces dije No, no, ¿sabes qué? Y me puse picón Pues, ¿no? Dije No, no, no Yo voy a hacer lo mismo que hacen ustedes Y los voy a superar O sea, me mentalicé así Bien, bien así Mentalidad tiburón Pues, ¿no? No, y no Y hablando en serio así O sea, me vacilaba la idea de Booktube ¿No? De esto de reseñar libros Porque a mí me encanta leer Entonces dije Voy a siempre tener contenido Porque siempre estoy leyendo Pues, ¿no? Entonces básicamente Por eso fue que abrí el canal de libros Y bueno, me mantuve así Hasta el año Este año ¿No? Pero luego ya por la pandemia Como que bajé el ritmo de lectura Y para no dejar el tema de libros Abrí otro canal Sí Abrí otro canal de libros ¿No? Este, se llama El Pelalibros Entonces, este Dije ya mejor Voy a abrir Voy a subir allí Contenimiento literario Porque yo cometí un error Hace como tres Tres años atrás Que Empezaba ya a cambiar de rumbo el canal ¿No? Y creé un personaje que era un japonés Y la idea hubiera sido Mantenerme con ese personaje en el canal ¿No? Para ayudar al algoritmo Pero en vez de eso Mezclaba libros con este personaje Claro Y eso medio fregó La dinámica del canal ¿No? Entonces en vez de subir Empezó a ser así pues ¿No? Porque Como que no entendía el algoritmo Oye ¿Qué haces? ¿De qué vas Cholo? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Entonces Dije ya sabes que voy a abrir otro canal de libros Y ahí voy a subir otro canal de contenido literario Ahora únicamente me voy a dedicar al tema de De japonés ¿No? Que he visto que tiene bastante éxito Pero ¿Y ese de libros todavía está activo ahorita? Sí Recién lo creé este año Claro O sea Lo que he dicho es de que ahorita es como que ha creado este otro canal Donde ahora sí digamos está dedicando todo el contenido de libros ahí Ajá Y todo lo otro que viene haciendo lo viene haciendo este canal Que igual yo diría que tú O sea está como que todavía bien amplio ¿No? O sea siempre tienes ahí como que el tema japonés de bandera Pero O sea siento que igual abarca bastante dentro de eso ¿No? Se ha hecho hasta reaccionando algunas cosas O sea Sí Igual O sea es algo que en realidad yo cuando abrí el canal ni siquiera pensaba hacer ¿No? Porque quería un poco desligarme un poco del tema japonés Pero me daba cuenta que la gente preguntaba O sea yo hablaba de un libro de un autor inglés Y me preguntaban Oye ¿Has leído a Soseki un autor japonés? Yo no sé nunca he leído un autor japonés O sea me ven la cara y ya me preguntan de autores japoneses Pero no tengo idea Y eso que yo O sea sinceramente yo O sea no es que uno a primera vista te vea y digas Oye este pato es japonés ¿No? O sea yo O sea no sé ¿Tú sí crees Juan Pablo? Si lo ves O quizás porque Yo sí noto que es Nikkei O sea Que no es japonés original Pero sí que tiene sangre Mi esposa no se dio cuenta ¿Aló? Mi esposa cuando recién nos conocimos No se dio cuenta de que yo era Nikkei Este Pensaba que era normal Y se dio cuenta cuando empezaba a mencionar Este La PJ La este Cosas así del Del universo Claro Claro Del multiverso Nikkei De multiverso Nikkei Pero este Que lo es porque tienen de todo Tienen hasta un banco tío Es una locura Sí pues Sí sí Pero ¿Y qué pasó cuando se enteró? Fue como que Espérate Me estoy engañado toda mi vida Como que Desde el lado oscuro No normal Este O sea De a poco Sentía que Alguna cosa le chocaban Pero como que nada Nada Fuera Que ay no Ya rompimos Porque Tiene los mismos ojos Que Fujimori No sé Pero O sea Fresh No O sea Ya normal Ahora ya Incluso Ya entiende algunas palabritas Pero Pero también hablando un poco de etnia Ese personaje que te inventaste Lo que leí es que lo Lo creaste un poco Para tratar también Un poco Casos de xenofobia Que te llegaban ahí En los comentarios Un poco de hate Y esas cosas Lo que pasa Fue por un video Yo subí un video Para hablar de Del emprendedurismo Y quise enfocarlo Con la inmigración venezolana Ahora yo sé que Es un tema amplio Que entra a debate En muchas cosas Pero Yo quería hablar simplemente De que un inmigrante Está obligado a emprender O sea Ese era mi Ese era Ese es el punto principal Ese es mi enfoque Del video Pero igual La gente empezó A lanzarme caca Todos los días Lancé ese video Y te juro Todos los días Me recibía caca En los comentarios ¿Cuánto tiempo duró Esa gente ahí Una semana Más o menos Ah ya Yo pensé que más Más de una semana Pero todos los días Recibía Todos los días Recibía comentarios feos Entonces Un día Y es un montón Yo Yo dije Yo me reía con los comentarios Porque decían No han entendido El propósito del video ¿No? Y Dije ya voy a responder Con Respondiendo comentarios hate O me hago un personaje ¿No? Y me crea el personaje japonés Y funcionó A la gente le gustó Es curioso Porque justo O sea Pasa lo mismo Este Nosotros trabajamos Con Filip En Filip Chujoy Y Y acaba En la semana No Hace un par de días Publicó La encuesta ¿No? Que estaba viendo De las elecciones Solamente publicó La encuesta Nada más Ya le empezaron a Y le han destruido La encuesta Y en el texto Solo Solo les pedía a la gente Lean los planes de gobierno Es lo único que pedía A ver Chicos Infórmense para su voto Acá está la última encuesta Nada más O sea Recontra objetivo Porque no estás tirando a nadie Nada No dio Ni una Ni una opinión Nada Todos los comentarios ¿Por qué vas a votar por este? ¿Por qué vas a por...? Todo bro Derecha, izquierda, centro Nazi, comunista Todo Seguro Sony está pagado Para que pongas eso Es la clásica también A mí el que me gustó Fue que en el lango Y pusieron De que Hoy dice que Chino Philip va a sortear Ese día el candidato ¿No? Es como que Sortear el ganador Tanto sortear A Philip que le iba a meter Pero sí Pero es curioso Como Este Tú has chapado Este Que es un poco El tema De los prejuicios Este ¿No? Japoneses Y Has hecho un personaje Alrededor de eso Pero Y es como que Philip también dice ¿No? Como que Yo puedo insultar a los chinos Porque soy chino ¿No? O así dicen ¿No? Entonces es como que Hasta que cierto punto Eso ¿No? Sientes que Alguna vez has intentado Hacer un chiste Y dices Mejor este No me meto Con este tema O fuck No en realidad A veces lo he hecho Ya Y luego Como que Creo que Le hubiera bajado Un poquito Del tono ¿No? Pero Como que Ya lo subo Y como que Ya no me importa Mucho Es que para eso Son los personajes ¿No? Un poco para Para poder Decir cosas Que le puede doler A alguien O puede afectar Ciertos Este Ciertos nervios Claro O sea Tú escuchas el discurso De Sí pues O sea Tú escuchas el discurso De Shinsei Y no es lo que yo Verdaderamente pienso O sea En realidad Me estoy burlando De la xenofobia Claro Es un poco como El cacas ¿No? Que también es este personaje Un poco para atacar estigmas Y atacar como Como inseguridades De los peruanos Como una personificación Del peruano tóxico ¿No? Pero Justo es eso O sea Yo creo que tienes Esa licencia Con el mismo hecho De que Eres parte japonés ¿No? O sea Tú dices Que si el cacas Le hubiera hecho No sé Pues Mateo Barrio Leca No hubiera pegado Mano Olídate No Él también es peruano Él también es peruano Pero Pero Son dos Podnos diferentes Con Pablo Muy distinto Yo O sea Yo O sea Hubiera tenido otro impacto De hecho Pero también O sea Creo que Es un poco más prometido O sea Ojo que Ojo pelado Que tenías un personaje Que se llamaba El chino random Y creo que Es lo más racista Que puede haber en el mundo ¿Sabes que La otra vez En mi podcast O sea Ahora hay un nivel de Patreon Que es como que puedes revivir Un personaje antiguo Porque ya no lo hacemos O sea Aparte yo tengo otro podcast Que lo tengo 10 años Es solo de videojuegos Acá nos dedicamos a conversar Y tenía un personaje Que creamos hace años Pero es como que uno Lo hace inconscientemente ¿No? Y el personaje Estaba basado En esta forma De hablar Que les solemos Imponer acá A los japoneses A los chinos ¿No? Como diciendo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea Y el personaje Hablaba así ¿No? Y ya claro Con los años Ya me di cuenta De que obviamente Estaba muy mal Pero ya no lo hacemos Mañana Pero hace poco De hecho Nos lo volvieron a pedir Porque digamos Ojalá Ojalá pudiera acceder A mi acento real Y crear mi propio personaje Pero no tengo esa habilidad O sea Yo no puedo usar Mi acento Digamos Natal Sin hablar con otro español En persona Ah de España Él es español Pero no puedo Si tienes acento peruano Claro Por eso Mira Yo voy a España Y literal Toco España Me habla Puta El policía de la entrada En plan Tú pasas Y el acento Sale solito ¿No? Y llevo acá Me habla El tombo de la entrada Y Eh brother ¿Cómo estás? No me duró Ni dos días El acento ¿Qué rayos? Me pasa con todo Porque también he vivido En Argentina Y un poco que O sea Yo soy sevillano Y viví en Madrid Y en Madrid Me hacían bullying Por hablar como sevillano Aguante Eso tiba No sabía que eras sevillano Los sevillanos Tienen el acento Aún más marcado Claro Súper marcado Pero cuando me fui A vivir a Madrid Los madrileños No les gusta Que la gente tenga En acento Entonces te hacían bullying Entonces tenías que hablar Como madrileño Me voy a Buenos Aires Igual Imagínate Ah sos gallego Olvídate Entonces aprendes a hablar Como argentino Me vine acá Justo temas de colegio De la conquista Todo el mundo se volteaba a ver Entonces ya Ah su madre Uno me dice Uno me dice Y me pasa ahora Ya que hasta Estoy con un colombiano Y termino hablando Como Pablo Escobar Después de media hora Se te pega muy rápido El acento Es como un don Creo que es un don Pero es una maldición Bien fea Porque no tengo la capacidad De hablar como O sea cuando a mí Saber habla como español No sé No sé cómo hacerlo ¿Me entiendes? No puedo Con mis papás puedo Pero con la gente normal No Entonces es curioso Es curioso Cerebral Y eso Justo Tus papás Tus dos papás Son japoneses No Son peruanos Son nikeis Mis abuelos De parte de padre y madre Eran los japoneses Que llegaron acá Ok Y O sea De repente me equivoco totalmente Pero siento que En las familias Japonesas En nikei Siempre la cultura japonesa Está bien presente En esas familias Sí Hay bastante No sé si es en tu caso Sí Hay bastante influencia No Palabritas que se usan Di a diario Costumbres Que quizás Para mí me resultan normales Pero para otra persona no Un día mi esposa me dijo Hace el arroz En la olla arrocera Y le dije Yo sí sé hacer el arroz Y me pregunta ¿Y le echas de sal? ¿Y le echas de sal? Claro La roja por eso no gusta Claro Y Y o sea He visto que en tu canal Hablas O explicas bastantes cosas Y términos japoneses ¿Eso lo has aprendido por tu familia? ¿O has estudiado japonés Por tu cuenta? Sé hablar japonés Sé hablar japonés Pero o sea Me puedo comunicar a nivel cotidiano Con una persona Pero lo que hago De traducir ataques Esa vaina Eso no es que yo escuche el ataque Y al todo que entienda lo que dice O sea Hay un research Como investigar Y todo Porque es algo más complicado Sí Por supuesto Te cuento de hecho Juan Pablo Que vi el video del bicho Cuando lo sacó en su momento De Street Fighter Y que justo Nosotros tenemos un video De hecho Que lo hace nuestro amigo Diego Bros Acá Que hace videos dedicados A retrogaming Y justo le dedicó Una parte de un video A Street Fighter Y hizo una broma De cómo dice Tatsumaki Senpukiaku Porque obviamente Dice cualquier cosa En el juego Sí En realidad Claro Tú lo justificaste Pero es que en realidad Ese japonés Fue a grabar el audio Y dijo cualquier cosa Ahí no dice Tatsumaki Senpukiaku Pero nada Me acordé mucho Porque justo Diego Lo puso como chiste Y después fue que vi tu video Fue como Qué curioso Que hayamos compartido Eso me dijo Vaya ¿Y el japonés De dónde lo aprendiste? En Japón Este Viví en Chibolo Allá de 8 De los 8 años Hasta los 11, 12 Y ya Pues si eres chibolo Aprendes al toque Pues no es el idioma Agarras al toque El idioma Y ya O sea terminé Regresé a un nivel tal Que la psicóloga En el colegio Le dijo a mi vieja No le hablen en japonés Porque ya no he estado Hablando el español Como debería A veces Cuando estoy pensando En japonés Me hueveo Y intercambio las palabras De una manera Incluso Hasta ahorita Sí te siento Como que Arrastras un par de palabras Sí Un acentito Al menos yo lo siento O sea es un poco Yo sí conozco más gente En Ikei Es un poco El acento que conservas Cuando hablas De japonesa Español Es un tonito Bien, bien ligero Bien ligero Pero se nota No sé No sé por qué Pero Y cómo es O sea Comparando obviamente La educación en Japón Porque también has estudiado acá Me imagino Sí, sí, sí ¿Cómo es el choque? ¿En serio vas a hacer Esa Ala Mira que es fuerte Sí Es como Porque de hecho Mi promoción En el cole Nosotros tenemos Un amigo nuestro Era japonés O sea japonés Que había nacido allí Y se vinieron acá Porque su papá era peruano Creo O su mamá No me acuerdo Y le pasaba eso O sea no sabía hablar español Entonces medio que le costaba Y culturalmente O sea La cultura latina En comparación a los japoneses Ah es Eh bro La garra 180 180 Sí Mi tía Mi tía me decía Me decía Tú de que has regresado No sabes saludar Porque yo no saludaba No sabes saludar O saludaba mal Y siempre Bueno hasta ahora Como que Cuando hay mucha Clomeración de gente No me gusta estar ahí Pues no Porque me incomodo Estar con tantas personas Pero Pero sí Es curioso Les voy a contar algo Bicho Yo estuve O sea hace tiempo Tuve la oportunidad De ir a Japón Y es curioso Lo que dice el bicho Porque es como que Aún cuando el tren De Tokio Puede estar repleto Bro Ya porque está En las horas pico Está repleto Es como que Aún así Respetan el espacio personal Te estoy hablando Que el tren puede estar Repleto Pero aún así Uno Que son muy permisivos Para que Que si entra uno más Todo el mundo se mueve Para que entres A una más persona Y dos Que aún así Estén todos apretados Es como que Cada uno Es tan consciente De que a la persona Del costado Le incomodas tú Que es como que Cada uno Se comprime Es una reacción Es una reacción en cadena Uno se mueve Allá 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 es como que El carro llega A una hora Y el carro Súper limpio Y yo me acuerdo Que entraba El micro Y no es por ofender Pero para mí Apestaba Bueno Se veía fuerte Y eso Y eso Era lo primero Que me chocaba Ver a la gente Tirando basura En la calle Me parecía Ridículo ¿Por qué estás Ensuciando tu casa? Claro O en los mercados Ahora normal Voy a un mercado Y normal No tengo ni un problema Pero en esa época Veía que a alguien Se le caía una fruta Y lo volvía a poner En el puesto Pero a mí era un escándalo Decía ¿Por qué? Se ha caído en el piso Debe estar impecable Y eso lo venden a la gente ¿Y 10 gritabas de sonoro? ¿O todavía no? No, en la cabeza En la cabeza En la cabeza En la cabeza Oye, justo Ya quizás tocando Un poco ese tema ¿Tú te acuerdas ¿Cuál fue Tu primer video Que se viralizó Así ¿En dónde? ¿En TikTok? En TikTok, sí En TikTok fue una Donde Este, digo La gente me pregunta ¿Por qué Vivo en Perú En vez de Japón? Porque soy de acá de Perú Pero soy Gil Ese fue el que Ese fue el que Se viralizó más fuerte Porque antes de eso Estuvo el de los palitos De cómo usar este Palitos Sí, sí, sí Sí, sí Se viralizó por una flaca Que hizo un dueto Y eso ayudó Pero el que más Se viralizó por mi cuenta Fue ese de la de Que digo eso, ¿no? Y luego Luego ya fueron Creo que los videos De eso, ¿no? Me parece ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No? O sea O sea Quería saber Cómo Cual fue esa experiencia O sea Claro O sea Desde que Te reventó tu celular Un montón de De mensajes O sea ¿Cómo fue ese? Este Yo cuando abrí La cuenta de TikTok Lo hice justamente Para probar De que podía ser viral Muchas cosas Y que podía crecer Ah, man, ya O sea Tenías eso en la cabeza Sí, o sea Desde febrero del año pasado Todas las acciones que he tenido O al menos El 90% de acciones que he tenido En mi cuenta de TikTok Y de YouTube Fue más estratégico O sea Ya dejé de pensar Simplemente me voy a divertir Y si no Empezar a pensar De una manera más fría Claro No hacer el contenido Que tú quieres Sino O sea Quiero hacer el contenido Que yo quiero Quiero hacer el contenido Que yo quiero Pero quiero hacer Una intersección Entre el contenido Que yo quiero Y el contenido Que sé que puede funcionar Y quiero demostrar De que Puedo aplicar Muchas cosas Que he aprendido Para hacer crecer Una cuenta Bravazo Y Sí No, es que justo Te quería preguntar Estás estudiando Comunicaciones, ¿no? Sí Entonces O sea Tú sí has visto Armar Tu O sea Tu Tu marca Se podría decir O sea Alrededor de una estrategia ¿No? Porque o sea La mayoría de personas Incluso que hemos conversado acá Es simplemente Lanzan, lanzan Y por ahí Jala la atención ¿No? No mucha gente Y en general No mucha gente Se crea un canal De YouTube Para Estratégicamente ¿No? Para oye Voy a aplicar esto Esto, esto, esto Y esta es la fórmula Para que salga algo chévere Simplemente Ah, voy a lanzar Voy a lanzar Y a ver si Claro En YouTube Cuando lo creé No lo creé Con ese propósito No lo creé Simplemente para compartir Mis lecturas Y no me importaba Si la gente lo miraba o no Pero TikTok Y yo cuando lo creé El primer video Todos los El 99% de videos Que subo en TikTok Son con mi personaje Porque yo sabía Que ese personaje Iba a funcionar ¿No? Entonces Este Sí, o sea Todo fue matemático ¿No? Este Le puse mi nombre O sea Me apodo Mejor dicho Porque sabía De que si creaba Marca en TikTok La gente me iba a buscar Y si me buscaban Con mi nombre Iba a encontrar Mi canal Y si encontraban Mi canal Se iban a suscribir Porque ya tenía Cierta cantidad De videos Entonces Derivé el tráfico Y vi que Cuando el video De Street Fighter Fue el que Empezó a De repente A subir Dije Uy, maña A la gente Le gustan videojuegos Entonces ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieren? King of Fighters Ah, sí lo he jugado Con el chivolo Ah, sí lo puedo hacer Desinvestigando Y así pues Así fue la jugada ¿Y tú eres de jugar algo? O sea ¿O estabas alejado Ya muy del mundo? Antes Antes Hace tiempo jugaba Jugaba mucho de estrategia Pero ya Por tiempo Ya lo he dejado Ahorita estoy jugando Saint Seiya Awakening El de celulares El celular Sí, sí, sí Como estoy viendo Recién el anime Y justo Eso te voy a preguntar O sea Anime, videojuegos Cultura pop En general O sea Siempre lo has tenido presente O sea Videojuegos Y dijiste que un poco no Pero anime O recién estás viendo otra vez O estás obligado A A consumir Lo que pasa es que El problema que yo he tenido Siempre con el anime Ha sido Que ponte Si sintonizaba en la tele Nunca agarraba los capítulos De manera secuencial Dragon Ball Por ejemplo Me encantaría verlo De manera secuencial Pero siempre lo he visto Como que un capítulo Por acá Otro capítulo por acá Entonces sé de De todo un poco ¿No? Sé quién es él Pero No entiendo la secuencia De dónde vino No entiendo la secuencia Porque nunca la he visto De manera secuencial Porque No sé Pues no tenía tiempo Que se yo Pero gracias A que hoy existe Crunchyroll Existe Netflix Y todos estos sistemas Ya puedo hacerlo Entonces recién estoy viendo Caballero Zodiaco De manera secuencial Para entender la historia ¿No? Claro Verlo a los 37 Es diferente Que verlo a los 12 Pues ¿No? Y hay muchas cosas Que digo ¿Es en serio? ¿Por qué hacen Esta vez? En especie Caballero Zodiaco Que es bien dramático Hay mucha gente Que dice que Caballero Zodiaco Es un anime mal O sea Que de niño nos daba O sea De niño nos pegó Y le gustó a mucha gente Pero que si tú lo miras ahora Como anime La verdad que yo no lo he vuelto a ver Es cringy Es cringy Es muy cringy Me he dado cuenta de eso Lo que pasa Para entender la residencia Es muy melodramático ¿No? O sea Sí, sí, sí Viene la música Porque somos amigos Y por eso Yo peleo Porque son las putas madre Escúchame Antes El poder del amor Y la amistad Salvaba a todos O sea Ahora Lo comparas con los animes De ahora Que son Son brutales Por eso yo O sea Yo en Dragon Ball Le tengo respeto Pero a mí no me parece Un buen anime O sea A mí me parece Mediocre También estoy viendo Naruto Y Sells at Work Ya pues son chéveres El normal y el black Naruto claramente Es la evolución Es el salto De los shounens Así cringy Súper como Masculinos Pero por el lugar Tuvo que empezar Y superar Y como Ya más adaptado A ser una obra Más literaria Y con guión Y con historia Porque Dragon Ball Es un poco A todos los villanos O lo mismo ¿Quién es el heredero De Caballero del Zodiaco? ¿Yoyo? Los yoyos Puede ser ¿No? Este rollo La anime a ojo Pero claro Yoyo es más antiguo Uf Doctor Conan A mí me pasó O sea Doctor Conan Me pasó lo mismo Yo lo recordaba Muy chévere Y hace no mucho Intenté verlo de nuevo Cállate Pero me costaba Porque es muy lento Es heavy Es heavy O sea yo solo me acuerdo Escúchame Yo me acuerdo Porque yo en su hoy Vi la película Que era El ladrón de fin de siglo No me acuerdo Ah ya 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 Tengo tan grabada De mi cabeza Esa película Es maravillosa O sea es bravazo Pero le cuesta mucho Agarrar ritmo Porque en esa época Era normal Que los animes Tuvieran mucha curva Hoy en día ya ves Cualquier anime actual El primer capítulo Tiene que ser locazo Y te tienen que agarrar de uno Y decir Uy no No puedo parar de ver Pero en cambio El anime antes era como En el episodio 50 Se pone bueno Espera nomás Y tienes que ir viendo Y eso Y yo claro Yo ya me he acostumbrado Un poco a este rollo De que el primer capítulo Te dejo Uy que bueno Voy a ver todo Es que justo Es el tema Es el tema De los tiempos Antes como decía Bicho Todo era por tele Y yo también veía Los capítulos De las series Que me gustaban En desorden Y ahorita justo Quería preguntarte Si es que Ahorita estás 100% Dedicado O sea ¿Tu chamba es TikTok YouTube creciendo contenido? ¿Tienes un trabajo aparte? No Tengo un trabajo aparte Un trabajo normal Y TikTok ya Pues grabo Ponte 10 videos Últimamente he estado Un poco lento Pero trato de grabar 10 videos al día Eso lo eché en TikTok Que puedes hacer esas cosas Sí Eso es lo bueno Y aparte Fin de semana Me dedico a grabar Durante el día Que se yo Estoy guionizando Y trato de Balancear Mi chamba normal Junto con Con mi labor En redes sociales Hay pregunta Medio personal ¿Tu esposa ha entendido Este hobby? O sea Porque para ti Es un hobby ¿No? Bueno Es un hobby Trabajo Sí Porque al final Yo imagino que ya Alguito de ingreso Habrá llegado por ahí ¿No? Sí Sí Lo bueno es que ya Ya están llegando canjes ¿No? Y acá O sea Yo no he luchado Para tener canjes Pero para mí Es como que el resultado De ¿No? Claro Claro Esto Pero sí O sea Ella Me conoció Antes de Shinsei Entonces este Me conoció Cuando me veía Poca gente Cuando hacía reseñas De libros Pues ¿No? Entonces ha visto Poco a poco Cómo he ido creciendo Ya estabas en el mundo Ya estabas en el mundillo Más o menos Y ahora cuando grabo Le tengo que decir Oye Por si acaso Voy a gritar No le dije nada Y empecé a gritar Como loco Y ya se asustó ¿Qué pasó? Vamos a estar grabando Oye Pero me parece Una locura O sea En mi investigación Quise llegar A tu primer TikTok Y no fui capaz Yo también Yo pude No pude Es que grabado Es que Lo que pasa Y pasaba Y pasaba Y pasaba Y no llegaba al final Es que yo sigo un pata Yo sigo un pata Que se llama Gary Vaynerchuk ¿Ya? Uh Gary V Gary V Y ese brother Fue el que dijo Métete a TikTok Porque es lo que está en el momento El crecimiento orgánico Es bueno Y le dije Ya le vamos a hacer caso A este papu Porque me encanta Lo que ha El papu Es el papu En mi fato Cuando tenga en mi casa En vez de un cuadrito Es Jesús Un cuadrito de Gary V Y el pata decía No, mete todo tu esfuerzo En lo que está en el momento Y lo demás Déjalo para después Entonces por eso Más le dedico a TikTok Que a YouTube Y a Instagram Bueno Sí, claro Claro Entonces este Yo trato de subir Cinco videos al día Al menos A su madre Salvo domingo Ahorita estoy frenado Pero lo que hago Normalmente es eso ¿No? Subir cinco videos al día Y si no me sale algo ¿Qué es eso? O sea, TikTok no te baja Alcance cuando hace mucho No, al contrario Al contrario Pero tienes que tener Un intervalo de Treinta minutos Más o menos Entre videos Yo lo hago Desde las siete Hasta las nueve De la noche Ya ves Yo le decía Que suba más videos A TikTok Y me decían No, es que claro Cada red social Tiene su cosa ¿No? Claro Porque Instagram Es una cosa Hay lugares donde puede saturar Otros lugares No, pues Yo estoy subiendo Tres a la semana Y ya di que No sirve para nada Con eso no vas a crecer Oye, es que Lo que pasa es que Tienes un montón de competencia Entonces Uy, sí Ahorita TikTok es La mar de todo ¿No? Sí, pero también O sea, el algoritmo de TikTok Funciona muy bien ¿No? Si es que O sea, la primera vez Que vi un video tuyo Y me quedé pegado Y le metí Dos, tres veces Ya me convencieron Salir bastantes videos tuyos ¿No? Claro Y lo chévere de TikTok Es que no te bota el último Si no te bota también Unos que has posteado Sí, eso es lo que me encanta Eso es lo que me encanta Normalmente TikTok Lo que te muestra Es uno de los más populares Si te gustó el más popular De alguien Después te muestra El siguiente más popular Y te vuelve a repetir Los antiguos Yo creo que TikTok Reaprovecha mucho El contenido antiguo De la gente Sí, sí De hecho Si te pegaste a uno Sí De decir Oye, qué curioso Voy a entrar a su perfil Y que el video que acabo de ver Este hasta abajito De todos los videos Y decir Maña, o sea Te ponen videos hace meses A mí lo que me encanta de TikTok Es que el último parche Han hecho de que Cuando ves un video Y después de ver ese video Entras al perfil Ahora te aparece Como que te marca Cuál es el video Que acabas de ver ¿Dónde está? Sí, sí, sí Eso es muy bueno Y a mí me llegaba Porque a veces ves esto Que alguien sube algo interesante Y pone parte 1 Parte 2 A veces ves la parte 3 Y tú Ya, ¿qué sigue de esto? ¿Dónde está? Horrible Detesto Detesto eso de las partes Porque además Es una estrategia de marketing Para que vayas al perfil Sí, pues Sí, pero ahora estoy siguiendo Las cuentas que son Te enseño todas las partes Es como que dice Te lo resumo Para el video No, te voy a enseñar todo junto No te preocupes Maña, es como que Ya le están haciendo la bola Había un brother peruano Que hace eso Que de la nada Como que corta Y te dice Pero no necesitas ver la segunda parte Te voy a contar todo Y te lo contaste En dos segundos Venga, ya Vete a tu casa Es como que Cagando al canal original Me parecía brava Le di follow de una Dije Pate a su campo Ya no lo he visto Oye, pero no TikTok Creo que podríamos estar hablando All day de TikTok La verdad Es una locura A mí me encanta Es que es una gran red social Yo miro ahorita Creo que más TikTok Que Facebook Yo creo que TikTok Igual ha hecho mucho bien La pandemia Creo que antes de la pandemia TikTok era esta red social Un poco cringy Que la gente no quería verla Que era más para niños Yo sabes que creo que fue Es que como Al estar encerrado En la casa Papá Mamá Hijos Ya Es como que Se han visto Forzados a interactuar Más allá de De la cena La navidad Día de la madre Porque ahora Los niños O jóvenes Adolescentes O sea, yo creo que O sea, imagínate Nosotros en nuestra época A veces ya nos aislábamos Tú imagínate Un chivolo Con un celular Ahorita O sea, qué tan aislado No va a estar Y yo creo que TikTok Y estas mecánicas De los bailes Y todo Y estar aburrido En pandemia De hecho ya Mamá, papá A ver, vengan Hagamos esto Y los papás Por interactuar con sus hijos Lo han hecho Y yo no sé si han visto ¿Cuánta gente ha creado Un TikTok en pandemia? Olvídate Escúchame Y aparte Hay un montón de creadores De contenido De TikTok Que su base No solamente es ellos Sino es ellos Con su papá Con su mamá Con su abuelita Y eso ha sido Un resultado Creo que genial Pero dime una cosa Este ¿Cuándo tú dijiste Porque me imagino Que tú creas el TikTok Ya con la mentalidad Tiburón De esta vaina La voy a usar para crecer Pero ¿Cuándo dijiste Ok Ok Está funcionando esta vaina Y le metiste Supongo que Hubo un punto Donde le metiste Mucho más punche Del primer comienzo Con el primer viral Creo Ahora ha sido Con el Agarraste el momento Sí Entonces ahí Empezé a subir más Porque había escuchado De que cuando tú Ya obtienes un viral Ese es el momento Donde tienes que aprovechar Y subir más contenido Sí Claro Y funcionó Lo bueno es que Cuando ya encuentras Ese viral Subes más contenido Y descubres En ese proceso Qué contenido Te puede funcionar después Y así fue Que descubrí Lo del deshonor Dije Ah A la gente le gusta esto A mí también me gusta Ya lo dijiste Ya De dónde salió Ya Se explica A mí también me da Ahí sí mezclé una cosa Que había hecho con los libros Con los libros Tenía un segmento Que se llamaba Libros que no quiero leer Y gritaba Insultaba A los autores Al libro Y todo eso Y me llegaba Y decía Hacías tu rant Hacías tu rant Hacía mi rant exagerado De hecho que no es lo que pienso Verdaderamente Pero Lo hacía Era una forma De Diversión Y dije Ya vamos a hacer esto Pero con los Maquis ¿Te gustan o no te gustan? No, no, no Espérate ¿Por qué escogió Los maquis? Ya En realidad Yo cuando Cuando la primera vez Que vi un California Error Sí me chocó ¿Por qué? Porque es como que tú Veas a un brother Echándole mostaza A un ceviche Claro, claro Sí, sí Por supuesto O metiéndole Claro, o sea Te vas a decir Weón, ¿qué haces? ¿Por qué le metes mostaza? O sea Te va a parecer Te va a parecer Una afrenta Pues, ¿no? Ah, pero ahí lo pregas La mostaza en el ceviche Claro, capaz que te gusta Claro Claro, claro Entonces Yo me imaginé A Shinsei Al japonesito Más tradicionalista ¿No? Y lo exageré un poquito ¿No? Un poquito Un poquito Dije ya Que sea un Japones kamikaze Ojo Ojo En mi poca experiencia En Japón Yo he visto a japoneses Gritar así en una tienda Este Cuando estaba en Akihabara O sea Si he visto a alguien llegar Y decir Y ya por supuesto O sea He visto eso Sí son expresivos Sí son expresivos Culturales Sí son expresivos Yo quiero saber ¿Cuál es tu research? Tu research para encontrar Esos videos Que hasta a mí ya me dan asco Brother ¿Y qué? Tus videos Tu research Tu research para encontrar Esos videos Porque el último que vi ¿Qué hashtag pones? ¿Qué hace? Pongo comida japonesa Makis así Pero son los que más subo Sí, pero lo que pasa Es que veo O sea Justo vi uno último De que es el nori Que ponen los ingredientes Lo doblan Luego le ponen el arroz Luego le hacen Huevo Este Creo que pan Y luego le hacen Deep fried ¿No? Pero O sea No es necesario Tío O sea Un Un Makyroll frito Como que a mí me gusta ¿No? Pero ya cuando ves El bodoque Gigante Me gusta No Sí No Ya mucho Eso es para la arteria O sea A mí me pasa eso Por ejemplo No sé si alguna vez Le han tocado en Facebook Ver Tasty Ese canal de gringo De comida Ah Sí Sí Me pasa El primer video Maña que es chévere El segundo Sí Le vamos a echar A estas papas fritas Queso derretido Tocino Luego la grasa Del tocino La vamos a mezclar Con mostaza Y se la vamos a echar También Y de ahí frito Y de ahí lo refreímos Y eso es una bomba O sea Obviamente tienes Taza de obesidad 80% No te voy a negar Que eso es delicioso Pero pucha No creo que sea muy saludable Tampoco Sí En Japón No hay muchas personas Subidas de peso Todos son flaquitos También la cantidad De comida que hay O sea Que te sirven Es más fácil Es más fácil Comer sano Creo Sí Es más fácil Es una cultura Más pensada Para comer bien Tengo un amigo Que se fue Por el club De los leones A Japón Que básicamente Te adopta una familia Fue unos cuantos meses Y básicamente Y te tratan como hijo Es lo que él me contó Que básicamente Eres un hijo más En la familia Y dice que ¿Se acuerda clarito? La vez que le dieron El primer almuerzo O cena creo Que le dieron Un tazoncito de arroz ¿No? Y él está comiendo Y pidió para repetir Y los señores Que estaban ahí Estaban tan emocionados No Tan emocionados Le gustó De que Le gustó Le gustó Mi comida Y le comenzaron A dar más comida Y Y o sea Y verdad Esa primera impresión Que tuvo con ellos Fue tan fuerte Para esto El club de los leones Si no lo conocen Es este Ni siquiera Ni siquiera sé Yo creo que son Los iluminatis Yo solo he visto La estatuita De los leones Y de los leones Nada más Pero básicamente Es un club mundial Donde varias personas Este Que tienen Muy buen poder adquisitivo Se ayudan entre ellos Y sirve para estudios Viajes Y etc Yo juraba que era peruano Es una comunidad mundial Es como los mazones Es así medio chorado Y bueno Le tocó esta familia Que justo El papá Alquilaba edificios ¿Ya? Tenía una empresa De alquilar edificios Y a mi pata Le pusieron Un piso En un edificio Todo para él Amoblado Y cuando se regresó Perú Le mandaron Todas las cosas A Perú ¿Qué? Todito Tele Sillón Todo Todo Y lo llevaron A Disney Tokio A esquiar Creo que tenía 14 años O sea Un chivolo Blanquito Tenía barato Un poquito Sí Tal cual Hay un montón De cosas locas Que no sabemos Que pasan En Perú Y en el mundo Y mientras tenga Las conexiones correctas Claro La siguiente vez Que pase ahí Por el Club de los Leones Voy a preguntar Mi amigo me ha dicho Que acá Me voy a estudiar ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver ¿Dónde está El Club de los Leones? Solo ve las estotitas Claro Uy verdad ¿No? Hay un número Escondido por ahí Porque crees que hay Un león En el Ovalo de Miraflores Club de los Leones Sí Es súper loco Me dejás con la duda Un pache Sí Bueno Hablando más un poco De tu contenido Veo que ahorita O sea Ahorita lo que más haces Es dúos ¿No? De reacción A comidas A los reacts Sí Pero has tenido En algún momento O tienes algún concepto Que te gustaría hacer Por tu lado Algo más producido Más editado Algo un poquito más grande O estás ahí En TikTok no lo he pensado Lo que funciona funciona En TikTok En TikTok no lo he pensado Donde sí Chambeo fuerte Es con YouTube Ahí sí me dedico A editarlo bonito A que salga A que salga bien Bueno al menos Hasta donde puedo Porque justo Este cuarto Está al lado De la avenida Y pasan un montón De carros Entonces el ruido A veces no puedo Apagarlo con el Audition Siquiera Pero en YouTube Es donde le meto Más fuerza En temas de edición Pero en TikTok En realidad No me importa Tanto Como esté editado TikTok es como que La cosa que te pasa Por la cabeza Es como que Ya está Go, go, go Porque como que Costo-beneficio Me conviene Pues no O sea no invierto Tanto en edición Pero siempre y cuando Me dé risa a mí Y sé que Pueda Darle risa A otra persona Ya pues si funciona Chévere No necesito meterlo Tanta cosa Bicho pero tú Ahí quería preguntarte algo Más allá del personaje O sea obviamente El personaje nace de ti No debe tener algo de ti Pero tú como persona Eres esa persona así Que está haciendo chistes Que está buscando La comidilla Para hacerlo No O sea en persona En una reunión de amigos Sí o sea puedo Chonguear Chévere Bailar y todo Claro en confianza Pero si estoy reunido En una mesa A veces Me puedes encontrar serio O callado No es que todo el tiempo No es que sea El chonguero de la clase Tampoco Ya Eso quería saber Porque yo sé que Algo debe haber ahí Porque de ti sale El personaje Y ya que hablaste De reuniones Y eso Bueno yo creo que Por la pandemia Seguro no has podido Reunirte con tus amigos Mucho y todo Pero o sea Ya te han mandado A que les grabes Un video dedicando Un deshonor Por ahí O nada Oye en mi cuenta De Instagram Me llegan Fotos de maquis Todos los días Me llegan Fotos de maquis ¿Por qué te parecen Mis maquis No? A propósito Me mandan Lo que preparan Me preparan Una huevada Y me etiquetan Pero chévere Eso quiere decir Que tienes una comunidad Me parece bacana Y a veces le pongo Me odias ¿No? Me mandan cosas raras Así que En serio Existe eso Una maquis Sushi de Oreo Y es una contradicción Andante Porque sushi Lo básico es arroz O sea ¿Cómo vas a poner arroz? O sea En vez de arroz Usa galletas No es sushi Es una galleta Es una galleta Un enrollado De Oreo Y le tienen una vaina Que es el sushipleto Que es un pan Pan aplanado Le ponen un jodó En el medio Y lo enrollan Ese es su sushi Ese es un pan con jodó No sé Pero le dije eso Pero ese es un pan con jodó Y no jodás Con el sushi Pero me has hecho acordar Que la vez que tuve Que pude ir a San Francisco Había este lugar Que se llamaba Sushirrito Que era Burrito de sushi No sé si lo has visto Que son estos Son unos Bebés de 5 kilos Pero he hecho de Arroz Con relleno Y te lo parten en dos Y son dos bodoques Y es como que Ya no apetece Ya no apetece Sin embargo Me lo comí Y está buenazo De hecho De hecho Es como Creo que tu otro video Viral Ha sido este También cuando dices Que te gusta el deshonor Si se me ocurrió Esa vaina Dije Voy a hacer Un video Que choque Verdaderamente Y no va a chocar A veces me río Y tengo que grabarlo De nuevo Una cosa Que yo me he fijado Cuando veo TikTok Más que nada En los gringos Creo que en Latinoamérica Si varía bastante Pero en los gringos Cuando agarran Algo O sea Un viral Lo repiten De todas las formas Posibles Dándole un giro De algún tipo Lo exprimen Lo exprimen hasta Lo que se llama One Trick Pony Que hacen el mismo chiste Todos los TikToks Son el mismo chiste Y a mi me pasa Que incluso con algunos Me río siempre Con el mismo chiste Y dices Que bueno es A veces no has sentido Que de repente Tu mismo ya Te has encasillado En este personaje Y dices O vas a sacar algo Y dices No creo que esto No va con el personaje Mejor hago esto ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado Con el tema Del deshonor Y los makis Que si me llega a cansar A veces hacerlo Y por eso que Digo Sabes que no lo voy a hacer Pero a veces en cuando Si encuentro algo Que yo no Esta sí merece Un deshonor Este vale la pena Este vale la pena Por eso ya me etiquetan Hasta por las puras Pero sí Y va a saturar Y a veces cuando recibo Un comentario De oh ya cansé El mismo chiste Digo La gente me pide Pues O sea ¿Qué quieres que haga? La gente me pide Deshonor Y justo pensando De esta gente Ya que te está siguiendo Esta comunidad Que está formando No sé que tanto O sea Me dices que TikTok Gracias así nomás ¿No? Pero O sea Ya pensando justo Hablando de emprendimiento ¿No? Este Que es O sea ¿Has pensado ya Aprovechar esta comunidad Para ¿Qué te digo? No sé No sé si tu ¿Cuándo sale? Sí, por eso O sea Empezar un negocio El deshonor Ya está Pero escrito obviamente Calle Este O sea Sacar una marca aparte Y aprovechar esa gente Que te sigue Sí Sí le he pensado Pero todavía no No tengo algo sólido ¿No? Ya Está en plan Para lanzar algo O sea Yo te lo suelto así Chiquito Tocan en la puerta Un sitio de maquis chévere Y solo dile Mira Cholo Pon en tu carta Un maquis Que se llame El deshonor Yo lo muevo Miren a mi cuenta Yo lo voy a mover ya De acá Si lo que se vende Puede ser Ah claro Mira Escucha Es que si ya es un restaurante Que ya lo tiene No le va a costar mucho De hecho me acuerdo Juan Pablo No sé si viste El Cholomena Con una pizzería Sacó la pizza Este Cholomena ¿Ah sí? Este Sí, sí Que fue una pizza Bueno era una de las tantas pizzerías Que dio el Cholo Pero que Que al Cholo de verdad le gustó Y este Y nada Y como que un día que le pidió Salió la idea Y le dijo ¿Lo haces? Y dijo Ya mira Yo lo muevo por mis redes Y escúchame Yo hablé con el Cholo Con esa época estaba hablando Por el Cholo Pero no me acuerdo qué cosa O sea Y realmente O sea Me dijo Al menos la primera semana Que el Cholo lo muevo O sea Profeta Solo vendió Pisas El Cholo vende Toda la semana O sea Éxito Total Es que también tienes la otra opción Justo Se me ha venido a la cabeza Nosotros vemos bastante Colin y Samir Que son los que también Analizan creación de contenido En YouTube Y acaban de entrevistar A Mr. Beast Y él ha puesto su restaurante De hamburguesas En todo Estados Unidos ¿No? Sí, sí, sí Y justo le preguntan ¿No? Como que ¿Y por qué no taliaste Con una marca Para hacer tu hamburguesa? ¿No? Y él dice De hecho sí Me contactaron Para hacer mis hamburguesas Y dije ¿Para qué me voy a juntar con ellos Si yo puedo hacer Mi marca de hamburguesas? Mr. Beast es millonario No, no, yo sé Yo sé No, obviamente Yo sé Pero o sea Digo que tienes O sea Hay dos opciones Hay dos contrastes Hay dos caminos Como que tú sacar tu marca O juntarte con otra O hacer tu maqui Como que Creo que hay varias opciones Que se pueden aprovechar Y justo quería vincularlo Con ¿Qué tanto piensas tú Que esto va a ser Este Un ingreso aparte O eventualmente quieres Que realmente vivir de esto Y dejar tu chamba Sí me encantaría Pero todavía siento que La base no está Tan tan cimentada Entonces quiero Quiero meterle más puncho en eso A que esté más sólido Para que O sea Pero si lo ves Vamos a futuro O sea Si ves a futuro Como que puede hacer algo base Sí o sea Yo lo vi Yo lo vi como Algo a futuro A partir de Hace Tres años Claro Sí Si empezaste en TikTok En 2019 Sí Porque ya Estaba pensando En cambiar de cosas Modificar ciertas cosas O sea Eso también Me parece curioso Hablarlo O sea Tu TikTok Tu contenido en TikTok Es luego muy distinto A tu contenido En YouTube O sea Normalmente la gente Que usa TikTok Como herramienta Es porque Hacen lo mismo Que ya hacen Pero para jalar gente Desde TikTok Que está más Digamos Vivo Como red social Te ha llegado a pasar De que sientes Que la gente Que ve tus videos de libros No es la misma Que te ve en TikTok O en viceversa O son los mismos Que se trasladan igual Lo que pasa es que Los videos de libros Nadie los ve Entonces Esa es la vaina La gente que llega a mi canal Yo he estado subiendo Videos De traducciones En esos videos Se han hecho a las personas O hago recopilaciones De mi TikTok También lo subo a YouTube Claro Lo mejor del bicho Marzo Algo así Pues no Esto Y Entonces La gente que llega de TikTok Espera ver eso ¿Sabes qué me acuerdo? Cuando había Vine También Me acuerdo que YouTube Se llenó de recopilaciones De Vine Ah sí Sí Y luego Yo las veía Es que Es que en verdad Es bien importante De que En todas las redes Que estés Este No me acuerdo No lo escuché Pero también Tener el mismo contenido En todos lados Es O sea No vale la pena O sea Si haces un video TikTok ¿Para qué Para qué voy a repetirlo? Claro Porque es exactamente Lo mismo En YouTube ¿No? O sea Una compilación Es distinto Porque es como que La mezcla de todo ¿No? Y pero O sea O sea Me parece bien paja Y me emociona Hablar con una persona Que como que Ha creado Un canal Con una estrategia ¿No? O al menos Está siguiendo Una estrategia Y no simplemente Es como que Oye Salió Y lo que salga ¿No? O sea Este Y justo ¿Qué tanto piensas? ¿Tú qué tanto tiempo Le estás invirtiendo? Si has pensado Tener un equipo O contratar un editor O nada Esto El tiempo que le dedico A TikTok En realidad es poco ¿No? Este Le dedicaré media hora Al día ¿No? Y una hora Durante el día Viendo contenido Qué cosa hay Y voy guardando Aquellas cosas Que puedo utilizar Y que puedo aprovechar Entonces Para mí no es tanto Lo que sí me demora Es en la edición Claro Pero Todavía no he pensado En contratar a alguien Para la edición Y nada de eso ¿No? O sea Todavía puedo manejarlo yo Claro 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 Y sí Estoy tratando de reinvertir También la plata ¿No? Este Comprar nuevos equipos Las cosas Y todo eso Creo que eso es lo mejor O sea También la gente Se afana mucho Cuando recibe Su primer Este Su primer ingreso Y Y lo mejor Creo que es eso Reinvertir Y seguir expandiendo Tu red Y crecer ¿No? Seguir creciendo Tener más gente Hacerlo más profesional O yo que sé Hacerlo al nivel Que a ti te gustaría Que esté Y nada Seguir en ese Por ese lado ¿No? Claro Creo que eso Es importante también Sí Bueno Y hablando Creo que ya hablamos Un poco de anime Ya hablamos un poco De videojuegos O sea Para cerrar lo del anime Porque no me quedó claro Ahorita estás que te pones Al día básicamente En anime ¿No? Sí Tengo que ir a poner Al día Y también me sirve Como para repasar El japonés Lo ves full japonés Me imagino Sí Pero sí le pongo Sus títulos Porque hay palabras Que no entiendo Es que yo no sé Es que también El lado educativo De tu canal De esto De aprender japonés A mí me ha sorprendido La verdad Porque creo que yo Te conocí por TikTok Y después cuando fui a tu canal Más allá De los videos De videojuegos Después vi que habías Estado enseñando japonés Y ver esa evolución O ese cambio A lo largo del tiempo Yo imagino Es que sí De verdad que a mí Me parece lo caso Que justo hace rato Que hablábamos De el contenido Que quieres hacer Y lo que quieres hacer Y si pones eso En overlapping Con lo que ha venido No sé Pues evolucionando Tu canal Creo que básicamente Es un probar Es un probar Y ver realmente Qué funciona al final O sea A mí me pasó de que sí O sea Yo lo conocí por TikTok Y luego Lo busqué en redes Encontré su YouTube Y es como comienzo a ver Ah mira Hace cosas distintas Como que Ah pero No es la parte cómica Ah mira Hadouken ¿Qué es eso? Ah mira El símbolo de Dragon Ball Ah mira Y como que me quedo Al final Creo que ahora Te consumo más Por los videos de YouTube Que por TikTok Y eso me parece genial Diversificar también Ha ido bastante Sí Son súper informativos O sea Que están muy bien Creo yo El storytelling Está muy bueno No hay ni un momento Que es como Oye Ya me talí un poco Oye No Y de hecho Responde a una A una ¿Cómo se llama? A una tendencia ¿No? Está muy en tendencia Al tema de la cultura japonesa De conocer más Japón De entender esta cultura Porque también el anime Y el gaming Y las cosas japonesas Se han puesto muy de moda Y está muy fuerte Entonces mucha gente Tiene un interés muy fuerte Por saber realmente A ver ¿Pero en el anime Es verdad lo que dicen? ¿O cómo es en verdad? ¿No? O sea yo vi Un montón de canales Que te explican No mira Esto es lo que realmente Se hace en Japón Por ejemplo ¿Qué significa Te va yo bro? Eso me lo preguntan Pero es que Es una palabra inventada Es marketing básicamente Sí pero Sí por eso que va a ser Uno de Naruto También para ¿Y cómo Este ¿Cómo interactúas Con la gente Que te escribe? O sea ¿Lees inbox Comentarios? Sí Básicamente Los comentarios ¿No? O sea Con eso ya Logro sacar un insight De lo que quiere la gente ¿No? De entender un poco Quienes me están viendo Y qué es lo que sienten ¿No? Y en base a eso Es que voy construyendo Los videos ¿Y cuando contestas ¿Contestas como tú? ¿O como el bicho? Si lo escriben En un video De Shinsei Responde Shinsei Yo no soy el que responde Si me escriben En un video Donde yo estoy hablando Yo soy el que responde Ok Y para esto ¿Y para esto ¿De dónde salió Bicho? Ah Porque me llamo Javier Javier Javicho Vale Vale Ah De Javicho Ah Me pasó algo curioso Porque Era mi siguiente pregunta Antes de yo conocerte En una de estas investigaciones Que solemos hacer Como nosotros Con la agencia Que tenemos De influencers El pelado me dijo Busca el bicho Y yo puse el bicho Claro Obviamente me salió Cristiano Ronaldo Y dije ¿Se llamará así Por Cristiano Ronaldo? ¿Por qué? No entiendo Entonces ahora ya Me has aclarado Dudas muy importantes Por Javicho Para esto A los Javieres le dicen ¿Bicho? Javicho No Javicho sí Le dicen Javicho Javicho sí Pero Bicho no le dicen La cortaste De colegio Me llaman así Escúchame Y también el bicho Funciona muy bien Como nombre Ahí está tu cabeza Para pensarlo Porque es como Yo siempre le digo O bueno Le he puesto de ejemplo Acá alguna vez Yo cuando decidí Emprender mi vida De creador de contenido Yo de chivolo Era un chivolo alucinado Pues si Me busqué un nick Que me representara Y me puse Geos Lewis Es la combinación De las letras De mi nombre Suena chévere Me gusta Brother Nadie en la vida Me ha reconocido Como Geos Lewis Ni acá ni en la China Brother Nadie Llegó un día Hace no sé Pero hace que 4 o 5 años Cuando trabajaba en Mass Gamers Y dije ¿Sabes qué? Al diablo Geos Lewis Geos Lewis es un huevón A partir de hoy Soy el pelado gamer Ya está Escúchame Un mes Un mes Escúchame Si pasó un mes Creo que en Arendale Se le ¡Pelao! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Como el inicio De Batman Es que Brother Funciona El nombre De algo De un personaje Esto es Extremadamente Importante De verdad De que sea sencillo Sí Sencillo Cachi Es algo que Yo la verdad No era consciente Hasta que esa vez Que me No sé De hecho Ni siquiera Cómo me iluminé Creo que Para mí Fue plan Joda Porque es como Que en esa época Juan Pablo Si te acuerdas Que todo era gamer Era juntar Cualquier cosa Con gamer Y yo Yo soy Bueno ahorita Si ya estoy Que me quedo sin pelo Pero en realidad Yo inicialmente Yo tenía pelo Normal Y un día Decidí raparme Yo fui pelado A decisión Entonces dije Joder ¿Cómo voy a hacer? Pelado gamer Voy a ser Ya está Y nada Y funcionó Bastante bien De hecho Ya si no fuera Por trabajo Ya me hubiera dedicado Seguramente más A crear contenido Por ahí Pero creo que Es una buena elección También El elegir el nombre Y el bicho Yo imagino ese día Tú iluminado El bicho Que me lo imagino Te juro que me lo imagino Y pega muy bien El bicho Y este Viendo un par También de Tus videos de YouTube Y combinado Con lo de TikTok He visto que O sea Sabes muy bien Impostar la voz O sea Siento que Como que Al menos Tengo esa la impresión Y no sé por qué En un momento Se me ocurrió Oye Podrías ser buen Actor de voz Aquí El bicho ¿Se te ha pasado Por la cabeza En algún momento? Sí Me gusta Me gusta la locución O sea No la he estudiado Me metí a un curso De locución Hace tiempo Pero no Habré participado En tres clases Porque luego Se abrió otro curso Y dije Mejor me meto Este de acá Pero sí Sí me gusta Ese mundo Paja Y este Justo Mencionaste Que estás Invirtiendo En equipos ¿Qué tanto ¿Qué tanto equipo Tienes ahorita Para producir Recién me he comprado Luces? Pero Tengo que aprender A iluminar mejor Porque el otro día Lo probé Y salió No sé Salió medio tétrico Y no me gustó No olvídate Es tranca Sí Entonces Eso es algo Que tengo que aprender Tengo que comprarme Una nueva webcam Porque esta La compré Sin probarla Y luego Cuando la dije Puta ¿Cuál es? No sé Es una genérica Justo yo iba a decir Ahí como consejo Para la gente Que se quiera Comprar una webcam Es Siempre O sea Yo sé Obviamente Ves una Se ve igual a la otra Esta tiene marca Esta no Dices Pero esta está Tres cuartas partes De esta Vamos por esta Para ahorrar Y O sea Si pueden hacerlo Y quieren Que se vea La mitad es el hardware Y la otra mitad es el software Que es lo más importante Al menos en las webcam Logitech O Microsoft No existe más en webcam Ahora el tema Es que ¿Tú has visto cómo se han puesto De precio las Logitech? Ah sí No no Todas las webcam Han duplicado de precio 500 mangos 500 soles Cuesta una C920 Que es una cámara De hace como 10 años casi ya O sea Es una locura Lo que cuesta Y en su momento Costaba O sea yo Cuando me la compré Porque tuve una Me costó 150 soles ¿No? Porque claro Era una cámara antigua Y se ha inflado Hasta 500 O sea Una locura Yo justo vi un enlineo Una Marca Era marca china Porque decía Como que cámara de china Incluso decía Pero decía Que grababa 4K Angular Y yo Vamos 100 lucas Me la compré 8 bits Super Nintendo Parecía Es una porquería Su lente Su lente Se veía todo Pero es Un desastre 480 ¿No? Sí Un desastre Pero sí Investigar equipos Es complicado Y justo también Nosotros estamos Ahorita que estamos Armando una oficina Y queremos hacer Un estudio Chévere El tema de las luces Es tranca ¿No? Porque necesitamos Luz atrás Luz arriba Luz al frente Sí, sí, sí Bueno bicho Te cuento Hace poco Traje unas luces De Amazon Le costaron caro Acá con Antonio Fuimos a grabar Algo chiquito Un review De un celular Yo le dije Vamos una vez A la oficina Lo hacemos allá Ya llegaron las luces Yo dije Ya está todo good Pones todas las luces Y es Uy se ve horrible Tienes una cámara Claro Tienes una cámara Y tenía otras luces Que son estas Que son como softbox Y yo A ver Tírale A ver Tírale Más luz encima Peor A ver Saca las otras A ver Muevela acá Y yo dije No pelado ¿Sabes? Eso güey Ah Listo O sea El mayor problema Que tuvimos Era la potencia Cuando el pelado Me pasó la foto Y dije Uy maña Bravazo Se vende Increíble Pero es como Colocarlo En persona Yo me la imaginaba Gigantes ¿No? Cuando la vi en persona Esta es la solución del mundo Sí, sí Y son unas cositas así Pues Y no iluminan nada Pues Entonces fue como Eso que bajó Fue un bajón horrible Pero al final Le hicimos funcar Escúchame Escúchame Y lo que costaron Las pinches luces No Y hubiera comprado Los que costaban Tres veces más Que sí tenían más potencia Ahora me arrepiento Pero bueno Y después Para algo servirá Más futuro Pero De estos aprendes Aprendes Sí Oye bicho Este Parece rando un poco Ya preguntarte un poco O sea Ya hablamos un poquito de esto ¿No? Que si ves como que a futuro Dedicarte ¿No? Pero ahorita Digamos que en el corto tiempo Ya que No sé Pues el 2021 Digamos ¿No? O sea Digamos que ¿Cómo ves tu contenido? ¿Hacia dónde te ves fluir? ¿No? Te ves en el mismo canal Piensas hacer algo nuevo O sea Ahorita Al menos en YouTube Veo que estás muy Experimental ¿No? Es como que Viendo un tema de videojuegos Y japonés Pum Le metes ¿No? Viendo un tema de reacción También está ahí ¿No? O sea ¿Piensas seguir así probando O qué te viene a la mente ahorita? En realidad ahorita Sí pienso seguir Haciéndolo de las traducciones De videojuegos Hasta donde se pueda Videojuegos Animes ¿No? Pero tampoco forzarme ¿No? No voy a No voy a hacer algo que no No va A veces me dicen Traduce las intros De los animes Pero no sé Me aburre No sé Por qué me aburriría Hacer eso Porque traducciones existen Y no encuentro Dónde meterle el chiste En las traducciones De una intro De un anime ¿No? Claro, claro Sí pienso seguir Haciéndolo de Lo de videojuegos Y animes Siempre y cuando Los haya visto Porque tampoco No es hacer la finta De que Ah sí Lo conozco Y no lo conozco Claro Obvio King of Fighters Sí lo he jugado De chivolo Naruto recién lo estoy viendo Dragon Ball Sí, o sea No lo conoceré tanto Pero al toque Lo he podido ver Y he podido identificar Varias cositas Que los he podido compartir Con la gente ¿No? Y así, o sea Ni bien encuentre cosas Que pueda Que pueda hacer Lo voy a Lo voy a seguir haciendo ¿No? La idea es Sí lo he pensado A largo plazo Y yo quiero hacer Una pregunta final En el mundo Tik Tokero ¿Has este Tan llamado Para colaboración O estás interesado Porque sé que la mayoría También son de otra generación ¿No? Dijiste que tenías ¿30 y cuántos? 37 Yo tengo 35 Y también como que ya Es Es Difícil ¿No? También seguir el ritmo De eso De esa gente No sé si este Has Has conversado con Otro creador de Tik Tok O algo así ¿O estás por tu lado? No, la verdad es que Yo Tengo mi propia isla ¿No? Si me dicen Para colaborar Depende O sea Si me dicen Oye Para invitarte al Concept House Una vez yo lo dije En un video Y la verdad es que Me sentiría raro Pero por ejemplo Una colaboración Con Cholomela Yo creo que sería chévere ¿Con qué? Con Cholomela Ah, o sea Si son gente de mi generación O sea Ya, el Cholomela Yo creo que normal ¿No? Porque No me sentiría Tan viejo A su lado Claro, claro No sé por qué Yo te digo ahorita O sea Yo creo que el Cholomela Estaría encantado Y sería un éxito Que aparezcas Yendo con él A un restaurante Solo para gritar No, no Yo creo que es Es fácil El Cholomela Se va No, no Simplemente es claro Es el Cholomela Haciendo su video de siempre Y solo en el último frame Sale el Cholomela Y acaba En un video Que hicieron de Maquis Este El brother Subió una historia Diciendo que La gente le está comentando Deshonor Yo no hice nada Yo no hice nada Y la gente De la nada Empecé a creer Deshonor 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 Me han estado comentando Por culpa No sé Algo así dijo Y dije Manja Qué emoción Que el Cholomela No, escúchame Yo, o sea A ver Yo creo que En cultura Millennial Centennial Ya estás Yo creo que Ya se ha impuesto El deshonor Ya está El F El deshonor Claro F y deshonor Están Están ahí Broder F Deshonor Gá Claro F Deshonor Gá Te das cuenta Que has pegado bien Porque puedes conectar Con cualquier generación Y yo creo que ese es el gran reto de TikTok Que en verdad Su gran público Son estos niños O sea Yo tengo 26 años Y si voy a la Concept House Yo me sentiré un alienígena Porque yo veo a veces Los niños Todos estos niños Y digo ¿Esto qué es? O sea Yo no entiendo nada Y claramente Si puedes lograr Llegar a todos Eso es un golazo Y deshonor Yo creo que Que es tu trademark Eso lo tienes que registrar En Indecopy ya Tu marca de polos Tu marca de sushi Estás Tu merch Tienes que sacar Sí Acá nos avisa Si necesitas ayuda Ahí Y en todos lados Concemos gente Para moverlo La verdad Que espero yo De acá a unos años Ir a comer A deshonor Me muero Me muero Por ir a comer A deshonor Me muero Tiene que Bicho Muchas gracias Por darte tiempo De conversar Hoy día Creo que ha sido Una gran conversación Gracias a ustedes Gracias Ha sido genial Tú eres 50 veces Más conocido Que nosotros Igual Digo Vayan a buscarlo En todas las redes Como el bicho Todos estás como Como bicho Con v ¿No? Sí En Instagram No estoy con mi apellido Pero no estoy como El bicho Ya está Bueno Por ahí lo encuentran Algo final Que quieras decir Bicho Que quieras comunicarlo A la gente Este Bueno Pórtense bien Y no coman Tanto deshonor Porque si no Le va a dar diaria Increíble Bravo Muchas gracias Gracias Bueno señores Esa ha sido Una gran conversación Con el bicho Esperamos Que a ustedes También les haya gustado Y le vamos a pedir Dos cosas Si es que le gustó Esta conversación Uno Que vayan Y le den Fucking like Al video Porque nos ayuda mucho Y esto debería decirlo Más adelante En los videos Hazme acordar Juan Pablo Dos Obviamente Suscríbanse Activen la campanita Y cuatro Vamos a terminar Este podcast Con una pregunta Chicos Yo creo que O sea Siento que el podcast Anterior que hicimos Entrevistando a Giacomo Que Nada Que es un desarrollador Y que creo que la charla También estuvo bien chévere Si no lo escucharon Se lo recomendamos De verdad Es el podcast anterior A este Y nada Como siempre Le dejamos una pregunta Al final Lastimosamente Ahorita En el último podcast Les preguntamos Cual era su desarrollador Indie favorito ¿No? Este Lastimosamente No hay cariño Cholo Freddy Nos dijo Buen programa Gracias Freddy No importa Seguiremos haciendo No hay respondido La pregunta Así que igual Le dejaremos esta pregunta Y no sé por qué No te escucho con Pablo Yo perdón Se me bajó Se me bajó Seguimos Así que esta semana ¿Cuál era la pregunta Antonio? ¿Cuál es tu deshonor favorito? Es decir Esa comida Mala Pero que luego Te gustó Pero que no te gustaba Cuando la viste Compártelo en los comentarios Por favor Una comida nasty Que hayas visto Yo diría que te gustaría probar O que Cualquiera O que lo hayas visto Y has dicho Y luego las probaba A mí me pasó eso Por ejemplo Con la chicha morada Yo dije Eso es químico seguro Y no lo era Y en verdad Me encanta ahora Pero La mayor decepción Es que cuando vas a México Hay un Allá venden las aguas De refrescos Y hay una que es igualita A la chicha Y es este Tamarindo No sé qué es Brother Aguas frescas Sí Es una disección Bro Porque tú Tenían uno Que era Mac and cheese Frito O sea Era hamburguesas Cubiertas de mac and cheese Y luego deep fried Y se veía increíble Ese es el deshonor Que me comería Sin pensarlo dos veces Yo Mi madre hace unos años Después de la cena de navidad Me acuerdo que una vez Este O sea En vez de un año En vez de comer pavo O chancho pato Porque mi mamá también Le gustaba ir al centro A comprar el patito asado Y traía Como suena de navidad Patito asado Este Un año hizo enrollado Ya Con los años Descubrí de que El enrollado Es un mundo De fantasía Hablo de Sabores y colores Sí Este Y hay varios Deshonor de enrollado Que he visto De O sea El enrollado Tradicional Es este Pavo Pollo Por ahí Carne O chancho Este Y por ahí también Jamón Y queso ¿No? Y ya Los bravos Ya por ahí va tocino Otro tipo de quesos También hay esto De que si primero al horno Después lo cortas Después lo fríes También he visto Ese deshonor A mí me gustaría Probarlo Así agresivo Un enrollado Así achorado Como en Estados Unidos En los Tardakens Que es un Pato Metido dentro De un pollo Metido dentro De un pago Dios mío ¿Qué pasa Con Estados Unidos? Por favor Es comida Tradicional Estadounidense Los Tardakens Sí Pero a ver Dios santo Los gringos Ah bueno Antonio ¿Tú? Yo La chicha Me mantengo La chicha Tío O sea Hasta hoy en día Me impresiona Que algo morado Sepa tan rico Tío Que porque En España No había bebida De No sé si han visto Ese tiktok Es curioso Porque en España Hay una frase muy conocida Que es Ni chicha ni limonada O bueno En verdad Ni chicha ni limonada Sí ¿En España? Sí Es muy utilizada Esa frase Y no Y la gente no sabe De qué viene La chicha Pues no Ni cagando No 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 Pero no la puso ahí No 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 Es una frase Que nace acá En el virreinato Porque la gente No podía comprar Ni chicha Ni limonada Y en España Se conquistaron Y se llevaron Nuestras palabras No solo se llevaron El oro Se llevaron Se llevaron La chicha No nos llevamos La chicha tampoco Porque el mismo Morado por alguna razón En España No crece como acá Entonces Solo crecen Escúchame Ahí en lo curioso He visto un TikTok De un gringo Así que dice Gente les cuento Que acá están Ven esto Es maíz Que feo se ve ¿No? Porque para ellos O bien para un extranjero Es feo ¿No? Y acá están obsesionados Y muestra Todos los productos Que tenemos en base Al maíz morado Pero no era Ni yo sabía Que teníamos tantos productos Al maíz morado Es normal Pero imagínate Para alguien ver Un maíz Pinche morado O sea cualquiera dice Se está podrido Hasta ahora A mí me extraña O sea Es rarazo Imagínate tomar El agua del choclo blanco Que es Sancocha Lo he tomado La familia de mi novio Lo hacen El agua del choclo Ok Mata Mata el streaming Eso es de sonor Eso es de sonor No la chicha No es de sonor Chau 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 Mata 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 Gracias.